hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar en el día de hoy quiero invitarlos para que vayan conmigo a hacer el recorrido por esta tienda famosa de navidad que se llama christmas palace o el palacio de la navidad yo he venido compartiendo por los últimos tres años un recorrido en esta tienda donde tienen bellezas de árboles en nacimientos y decoraciones así es de que no se te olvide regalarme un like antes de irte esto es simplemente para que tú te des ideas de colores tradicionales de otros colores y como los tienen decorados así que acompáñenme bueno amigos vamos a empezar el recorrido esta parte de atrás está preciosa son unos osos musicales un trío y cambiaron las villas las tienen a la entrada para el lado izquierdo así que los invito a que vean el recorrido y también si vives cerca si vives cerca de miami es en la ciudad de hallalía para que ustedes vengan de todas maneras yo les dejo abajo el enlace y la dirección de este lugar aquí este lado son unos ositos colares mira qué belleza la muchacha nos contaba que el año pasado los tenían pero alguien los compró y entonces ya no los exhibieron más y los trajeron este año nuevamente y tienen hasta para que ustedes se tomen fotos acá y disfrutar con la familia mira tienen para poner tomarse fotos y ya pueden ver todos los estilos de villas que hay esta es la villa de disney y mira qué precioso tiene arriba lucecitas que parecen estrellas y la decoración de la parte de arriba el estilo así como más inglés este de acá sí es un estilo así con las casas más como de allá de mira qué belleza un estilo más europeo y y Miren esta idea tan preciosa En la parte de atrás de la caja de carga de la troquita Pusieron el árbol de navidad Esta idea está muy de moda Mira que lindo Y entonces adentro están los muñequitos de nieve El Santa Claus Y mira este árbol en realidad está decorado Con puros muñecos de nieve Está preciosa Las caritas de los muñecos de nieve Y los copitos de nieve Muy precioso Miren amigos esta colección de muñecos Ay está roncando Ay que belleza Míralo Ay eso está lindo Y aquí está en pijama Míralo Ay eso está lindo Y estos son los como más floridianos ¿No? Los hawaianos y tropicales Chale Miren amigos, este por ejemplo Apenas lo están armando ellos Pero es en un color verde esmeralda Mira que preciosa esa cinta No, esas cintas son Miran esto, bordado Que espectacular Está esa cinta, una belleza Este otro ya con el color tradicional Rojo Pero mira que hermoso también Con sus cintas y sus esferas y flores Miren amigos, estos arbolitos también Muy pareciosos a los que hicimos el año pasado Mira que precioso El reno con sus luces Está hermoso Este para un arreglo para una mesa de entrada Precioso, mira Arbolitos en diferentes materiales Pero un pino Un pino Muy lindo, muy elegante Míralos Para un arreglo de una mesa de entrada Se ve precioso esto Mira, tres candelabros Unos cuatro pinitos Mira que hermoso Ahora les voy a enseñar otro color Que está muy en tendencia también El rosado Mire que hermosura también Mira amigos, ves los árboles están así porque los están decorando apenas Así que vamos a tener que hacer otro video Pero sí he encontrado muchas cosas que yo no he visto los años anteriores Muchas cosas nuevas que se están usando ahora Así que pongan atención para que ustedes también tengan más ideas de qué cosas pueden usar en su casa O las pueden hacer ustedes también Aquí son puros ornamentos en color dorado Pero tienen una belleza Tienen cosas nuevas, estilos nuevos Miren esto que precioso está Miren esto que delicado Que elegante O este otro Mira, un árbol Eso está hermoso Este otro árbol está Con puros animalitos El cisne, el reno Y con pura naturaleza Flores Mira que lindo Ese sí ya está en un color como champaña más o menos Y mira que lindo acá el bosque Con el oso polar Y los muñequitos de nieve Miren este otro En color azul, oscuro y blanco Y gris también Tiene un poquito de gris Hermoso Yo les hago tomas de lejos Y tomas cerquitas Para que ustedes más o menos Puedan apreciar Baby, let me love you Aquí está este otro Este color también está muy de moda El color gris Mira que lindo están Y la cinta Las tiene en forma vertical Preciosas también Anchas y delgadas Miren las cintas Que lindas están Tienen este detalle acá Como unos piedritas de acrílico Preciosas Miren las cintas 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 tan hermoso, con el tema del mar y ese giratorio. Miren, amigos, ellos usaron como si fuera una burbuja, usaron estos de vidrio, estos globitos que se usan para la suculenta. Mira qué genial. Y mira la cinta. Tiene el diseño también de estrellas de mar y de conchitas. Miren aquí otro árbol también, en la parte de atrás del tren, que eso es lo que se está usando mucho ahora. En la parte de abajo, usar así, a carros grandes. Miren, para las personas que les gustan los duendes, aquí tienen, pero vea cantidad de ellos. ¡Suscríbete al canal! Miren amigos, este carruaje tan hermoso también Ese es como de metal Bien lindo Y tiene, mira, los patines en hielo Y el coro de la iglesia, mira Unos farolitos Una de las diseñadoras que hay aquí en el Christmas Palace Me dijo, no te pierdas en octubre Porque mandamos traer muchas cosas de Inglaterra Mejor dicho, hermosas cristalería Para seguir decorando Entonces me dijo, ven en octubre Que ya vamos a tener todo eso Así que regálame un like para poder saber Si ustedes quieren que yo vuelva aquí Qué lindo, miren amigos La muchacha nos puso nieve Tienen unos aparatos de nieve Para que compres tú para el 24, el 31 Y mira, ay qué precioso Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video Que te hayas dado más ideas Así que recuerda regalarme un like y un comentario Nos vemos en el siguiente video Chao Chau